Estamos en el proyecto Piscicola Azoproapés, que está ubicado en el municipio de Villavicencio, aproximadamente a unos 13 kilómetros de Villa Casillas. Azoproapés nace en el año 2009. El objetivo principal del proyecto era la optimización de la producción de alevinos de tilapia roja bajo el sistema de incubación artificial. Es un sistema con aguas 100% circulantes. La asociación Azoproapés es una asociación beneficiaria de subsidio integral de proyecto productivo, en el cual el INCODER está financiando aproximadamente 83 millones de pesos a un proyecto total que vale 230 millones. El cual fue entregado para materia prima, para equipos y alguna parte para asesorías técnicas. Fue como el apoyo que hizo el INCODER a la asociación. Azoproapés se encuentra en este momento integrada por un grupo de nueve familias. Todos venían siendo empleados de la empresa que funcionaba anteriormente, que era Piscicola Las Brisas. Todos participan en las labores diarias de la asociación. Todos nos dedicamos como tal a la producción, a la comercialización y al proceso completo que desarrolla la estación. Estamos en el proceso de recoger los padrotes en la jaula, trayéndolos aquí a la otra jaula, para hacer la exposición de los padrotes de las hembras y los machos. La hembra coloca los huevos, el macho los fertiliza, la hembra vuelve y los recoge y ella los incuba en la boca. Lo que hacemos en este proyecto aquí, que es menos de espacio, vamos a producir más cantidad, porque primero recogía a uno todos los padrotes a un solo lado, entonces se le cae mucha larva a uno. Acá aprovecha casi el 100% uno de los huevos que ellas producen. A ver la exclusión, a ver lo bonito que se salen ahí. A la hembrita hay que cogerla y con el dedo le incrusta a uno unas branquias para que ellas aflojen todo, si no, no aflojan todos los huevos. De aquí las vamos a llevar hacia el laboratorio. Traemos al laboratorio, le hacemos un enjuague con una solución salina, para el mugre que traiga o algo de enfermedad, directamente vamos hacia las encuadoras. De la lavada ya las traemos hacia la encuadora, tapamos un momentico acá, mientras echamos los huevos ahí. Ya teniendo los huevos acá, los tenemos más o menos tres días, todo depende de la temperatura. Si una temperatura está alta, los tres días ya explosionan muy bien los huevos. Si la temperatura está baja, nos demora cuatro y cinco días. Entonces ellos van pasando automáticamente aquí a las bandejas. Las traemos aquí para la jaula. En cada jaula tenemos 60.000 larvas. Las tenemos ocho días acá, las traemos para estanques, las tenemos 21 días. Los traemos aquí para cuarentena. Se tienen cuatro días. Se le hace un tratamiento con sal antibiótico, se desmancha. Se clasifican por tamaño, según el tamaño. Ya el día miércoles debe estar listo la semilla para despacho. El impacto que ha tenido el proyecto sobre el bienestar económico y social de las familias es alto, porque ellos están generando puestos de trabajo para la gente de la vereda. Les asegura un sustento permanente. Y a la vez genera un valor agregado para las familias del entorno de la vereda. El INCODER como institución del Estado en este momento, la verdad, significa un gran apoyo económico y también en la parte asociativa. Nos dieron muchísima instrucción sobre cómo deberíamos manejar estos recursos. Consideramos que ha sido la mano derecha para nosotros como asociación realmente, porque no teníamos mucha experiencia sobre manejo de recursos. Ha sido todo muy bien programado y hemos logrado aplicar estos recursos a lo que realmente estaba propuesto, o a la finalidad que el INCODER tenía como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!